10.000 con jesús.net En el Evangelio de San Mateo leemos hoy, el capítulo de Absexto, unas palabras de Jesús que le dice a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Son las palabras de Jesús que pueden hacernos pensar entonces en que si Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, entonces ¿para qué se lo pedimos? ¿Por qué quiere Dios que le pidamos? ¿Por qué nos insiste tanto Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. ¿Por qué insiste tanto Jesús en que hemos de pedirle a Dios? Estas palabras me hacen acordar a una explicación que da santo Tomás de Aquino. Santo Tomás explica que entre los seres humanos la petición tiene dos motivos, dos razones de ser. La primera es comunicarle a la persona a la que le queremos pedir de qué cosas tenemos necesidad. Ahora, si nosotros queremos pedirle algo a alguna persona, tenemos que intentar informarles de esta necesidad. Pero precisamente esto es lo que Jesús nos está diciendo, no hace falta porque ya sabe vuestro Padre aquellas cosas antes de que se las pida. Por lo tanto, esta primera razón por la cual nosotros pedimos, que es informarles, informarle a otra persona, eso ya no tiene sentido. Dios ya lo sabe. El segundo motivo por el cual entre los hombres nosotros pedimos es para mover la voluntad de aquella persona. Es decir, tenemos que convencerla, después de haberla informado, tenemos que convencerla de que nos ayude, porque lo necesitamos mucho, porque él es la única persona que está en condiciones de hacerlo, por el cariño que nos une, por lo que sea. Pero también es cierto que esto con Dios tampoco corre, porque realmente Dios ya tiene una voluntad que es permanente. No podemos, podríamos decir, como mover la voluntad de Dios. Las cosas que él ha decidido, ya tomó la decisión. Bueno, entonces podríamos volver a preguntarnos, ¿por qué quiere Dios que nosotros le pidamos? Y entonces viene también en nuestra ayuda unas palabras de Benedicto XVI, que decía lo siguiente. La persona que reza es una persona que sabe que la solución de los problemas de este mundo está fuera de este mundo. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer lo posible para resolver nuestras dificultades. Pero sí sabemos que tenemos, la persona que reza sabe que tiene una ayuda que viene de arriba. Sabe que hay otra persona más poderosa que nosotros que está dispuesta, que está en condiciones de ayudarnos y que está dispuesta a ayudarnos. Somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de esa ayuda que tenemos de esa persona que es todopoderosa. Ahora bien, el Señor, cuando nos dice la manera en que tenemos que orar, nos añade algo que todavía es más importante que lo anterior. Porque sí es importante tener a alguien poderoso que nos ayude, pero también es muy importante que esa persona que pueda ayudarnos, esa persona nos quiera y que nos quiera mucho. Por eso, dice Jesús, cuando oráis, decid, Padre. Este es el modo en el que encabezamos nuestra oración. Así empezaba Jesús su oración. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Padre, gloríficame con la gloria que he tenido antes de este tiempo. Siempre empezaba de esa manera, ¿no es cierto? Y entonces, él nos recomienda que nosotros empecemos nuestra oración tomando conciencia de esa realidad. La realidad de que Dios es nuestro Padre. Es un ser poderoso. Pero no solamente es un ser poderoso, sino que además es un ser que nos ama con todo su corazón. Es un ser que está siempre buscando nuestro propio bien. Es un ser que ama más que cualquier otro Padre de la Tierra. Y entonces, esto es importantísimo, ¿no? Nosotros somos los que nos beneficiamos con la oración porque rezar significa hacer un acto de humildad. Hacer un acto en el cual nosotros decimos, yo sé que no, que no puedo, yo sé que mis fuerzas no alcanzan. Sé que necesito tu ayuda, te pido tu ayuda. No me siento humillado por pedirte tu ayuda. Y además sé que sos un padre. Sé que sos un padre. Y esto es importantísimo. Les cuento una anécdota que a mí me ayudó mucho. Son cosas que a uno le suceden. Y que quizás, algunos pueden pensar que es una cosa secundaria. Pero las mismas cosas que uno sabe a veces tienen una fuerza distinta cuando las ve dichas de otro modo. Lo que me pasó a mí fue que iba manejando en una ruta. Y al llegar a un peaje, me encuentro que el auto que estaba delante tenía una leyenda. Y esa leyenda decía, es cierto, no soy el dueño del mundo, coma, pero soy el hijo del dueño. Me pareció una manera francamente original de recordar precisamente esta condición nuestra. ¿Cuánta seguridad que nos da el sabernos hijos de Dios? Muchas veces las dificultades en las que nos vemos envueltos nos llevan a pensar que somos muy poca cosa, que somos incapaces, que nuestros proyectos nunca van a dar frutos. Bueno, dudamos de un montón de cosas. Tenemos nuestras inseguridades, cada uno de nosotros tiene sus inseguridades. ¿Qué distinto que es andar caminando por la vida o navegando por ese mar tormentoso? ¿Qué distinto es cuando tenemos esa conciencia de que Dios es nuestro Padre? De que es poderoso, pero de que es Padre. Las dos cosas son las dos cosas. Esta conciencia nos ayuda precisamente a como afirmarnos en ese caminar nuestro. Bueno, en segundo lugar nos dice también Jesús, cuando ahora es decir Padre nuestro, ¿por qué nos está recomendando que digamos Padre nuestro y no Padre mío? Nos está enseñando a pedir no solamente por mis propias necesidades, por mis necesidades individuales. Nos está enseñando a ser solidarios. Nos está enseñando a pensar en las necesidades de los demás. Que los demás también están necesitados de ese auxilio divino. Bueno, decía Santa Catalina de Siena, ella veía que Dios la mimaba mucho, se sentía muy mimada por Dios. Entonces le decía al Señor, Señor, te pido que esto que vos me das a mí, se lo des también a otras personas. Porque tu gloria brilla mucho más si son más los beneficiarios. Y está bien, no es cierto que así sea la oración de un hijo de Dios, una oración solidaria. Y también quiero detenerme en esta otra recomendación que el Señor nos hace, ¿no? Dice, hágase tu voluntad. Qué importante que es esto, ¿no? ¿Por qué le decimos al Señor que se haga su voluntad? La verdad es que a todos nosotros nos cuesta reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Es bárbaro cuando la voluntad de Dios coincide con la nuestra, pero no necesariamente. Porque a veces nuestra voluntad es una y la voluntad de Dios es otra. Al mismo Jesús le pasó. Cuando Él está en agonía, le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Entonces, aparta de mí esta dificultad, este dolor, esta cruz, pero no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Y esto es lo que a nosotros nos cuesta. Es todo un proceso interior, ¿no? Ahora, los cristianos experimentamos en nuestra vida que es cierto que la voluntad de Dios es mucho más sabia que la nuestra. Que la voluntad de Dios tiende al bien, a nuestro propio bien. Y que muchas veces las cosas que nosotros pedimos no son las que nos convienen. Las que de verdad nos convienen son aquellas cosas que Dios ha querido poner en nosotros. Muchas veces lo consideramos a Dios como la persona adecuada, el ser adecuado para que se cumplan nuestros proyectos. O sea, nosotros tenemos nuestros proyectos y Dios es la persona que tiene que realizar aquello que nosotros hemos proyectado. Y no, cuesta mucho pensar en que Dios ha proyectado algunas cosas y esas cosas que han proyectado son mejores que las que proyectamos nosotros. Bueno, bien, quedámosle entonces al Señor que nos ayude a descubrir estas cosas y que nos ayude a practicarlas, ¿no? La Santísima Virgen lo entendió perfectamente. Ella le dice que al Señor he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, que ese ejemplo de Jesús, que le pide, no sea mi voluntad sino la tuya, que ese ejemplo de la Virgen, también nos ayude, ¿no es cierto?, a orar de esta manera y a disponer nuestro corazón para que se cumpla aquello que el Señor quiere poner en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Madre mía en la palabra. Chau! Madre. Madre mía inmaculada, con la palabra de mi guarda, intercedan por mí.